Mej, Toon Disney transmite series malas como Recreo, Peeper and, Que Imposible, El Perro y Gato Malcriados, Pato Aventuras y Quack Pack y no sobreexplotan a otros canales. Ya se tenemos una derrota vamos a eliminar a Toon Disney y sobreexplotemos a Yugadokia y a Carolina y a jajajajaja. Coming up next on Toon Disney. No so fast señores malosos. 999 minutes of Madeline and Sadeline's show is coming up next. Say never to Peeper and, Kim Possible, Recess, Schmocums and Meat, Ducktales and Quack Pack the jajajaja. ¿Bo? ¡Sigieren Javax y elressard susichistas! Y aún me caí estúpidos pendejos de mierda! ¿Qué cabrones pensabas? ¿Sacar series buenas? Reemplazándolas por series mala calidad y malas enseñanzas. Ya es suficiente, hoy es día de castigo. Primer castigo. Darles unas buenas nalgadas. Segundo castigo. Negativo, Katnab, los ataquen. No, 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 no. Por favor no. Tercer castigo. Vender la computadora y los pósters. Cuarto castigo. Verterles refresco de Coca-Cola. Uy 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 uy. Eso es horrible. No me importa. Y quinto castigo, el último de castigarlos. Estás castigado, castigado, castigado hasta que un Disney. Regrese Disney a Termini, cancelen las aventuras de Giga Doctor y Carolina y le borren su serie. Duerman la cama sucia ahora mismo. Conejos esos pendejos de mierda, calvos que salen en perra. Waaaa, 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 nooooo